No confesó que ella nunca me fue fiel Dale Comprende la de calma Amigos de Anso y Jimmy, ¿cómo vamos? En el video de ayer del argentino, en ese mundo, luego ustedes en los comentarios nos dijeron El oficial gordillo, oiga, me encanta ese comediante Sí, ustedes me dijeron, oiga, tranquilos, vean a Le Luthiers, que es de vez de lo vez de Argentina Que es lo mejor de lo mejor, bueno, no lo hemos hecho, vamos a traerla Sí, y dijeron, comiencen con este, un comentario que leí, dijeron, comiencen con este, perdónala Y otro, bueno, trajimos a perdónala, a ver qué tal Bueno, pues, no sé La verdad no sabemos de qué va a Le Luthiers, porque realmente, bueno, que los hemos visto En mi vida los había escuchado, así que, hagámosle, me encanta tener gente de Argentina Saludes a todos los hermosos argentinos Pero realmente yo no sé de qué van, sí los había escuchado, pero no sé O sea, escuchaba, es que sí, ya leí yo, Le Luthiers y todo, pero nunca he visto nada de ellos Entonces, pues, tú me dirás, ¿qué pasó? ¿Se te dañó? Se me partió la pantalla, ah, no ¡Ay! Solamente fue el protector de pantalla Bueno ¡Go! Fímonos, con Le Luthiers Les Luthiers, ok ¡Cinco! ¡Ay, ya sé quiénes son! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Estos son la cagada! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Son muy buenos? Ya los vi, sí, son buenísimos Sonia Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala De gran compositor Johann Sebastian Mastropiero Que escucharemos a continuación El periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos Pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación Fe de Ratas Fe de Ratas, sí, Fe de Ratas Donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos Debe decir arrebatada a otros compositores románticos Se la robaron Uy, amor, esto es una joya Donde dice su copiosa producción Debe decir su copiada producción Luego de escuchar el bolero Perdónala El gran compositor Günther Frager Le escribió indignado a Mastropiero Acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía La respuesta no se hizo esperar Usted me ofende, dice Mastropiero en su carta Justamente a mí Que siempre digo Que el artista que se apodera de una idea de otro Enturbia las aguas del manantial del espíritu Famosa frase De Günther Frager Curiosamente Este caso y otros por el estilo Que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager Ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero Y no es que se arrepienta y confiese su culpa Sino que su autobiografía Es una copia textual De las memorias de Günther Frager Sin embargo Los que amamos a Mastropiero Creemos que muchas de estas conductas Que se le atribuyen En realidad Le son totalmente ajenas Probablemente Sean de Günther Frager ¿Tú no las has visto? Bien, escucharemos a continuación No Y ese amor es muy bueno De Johann Sebastian Mastropiero La canción Perdónala Perdónala Me hicieron volver a Mante De Günther Frager Es buenísimo Buenísimo A ver No yo Estaba en el nuevo Yo sí Ya les cuento mi anécdota No te dan ni idea Que eran argentinos Bueno, se los entienden Te la siento No, es que fue hace muchos años Amor No querría con Esther Ni seguir viviendo Lo que hizo Ya no puede perdonarse Que se vaya No me agrada estar sufriendo Ciertas cosas No deben olvidarse Perdónala Perdónala Es dulce Te fue fiel Estaba Perdónala Perdónala Seguro que aún Ella te ama No querría con Esther Seguir viviendo Lo que pude perdonar Lo he perdonado Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Confeso que ella nunca Me había amado Perdónala 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 Lo sante Regresa aquellos besos Como miel No, ni mierda Esther se fue leal Te fue constante Y toda la vida Te fue fiel No querría con Esther Seguir viviendo Nuestra vida Fue amarga Como ayer Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Confesó que ella nunca Me fue fiel Dale Comprende la calma Fueron solo Veinte hombres Hasta ayer Y piensas En el fondo De su alma Esa muchacha Es una dulce No querría con Esther Seguir viviendo Ya no puedo perdonar A esa muchacha Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Me persiguió Por la casa Con un hacha Con un hacha Con un hacha Con un hacha No querría con Esther Seguir viviendo Mis amigos Nunca fueron de su agrado Fue lo mejor Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Opinó que eran Todos unos vagos Olvidala De desolvidarla De esa bruja Por fin Te liberaste Pero pués A los Antes de olvidar Que fue lo peor Lo que no le perdonaste Lo último que hizo Fue tremendo Eso sí Que no puede perdonarse Esa tarde Cuando ya se estaba yendo Decidió quedarse No, ¿cómo te quedó? No Pues váyanse usted Y hay otra Buenísima Yo creo que fue la que te recomendaron No, no muchachos De verdad Que gracias por haberme devuelto Hace 15 años A mi trabajo Porque Una anécdota que tengo Con esa canción Es que En ese tiempo No había Facebook Y nada de eso Sino era todo por Gmail O Hotmail Que mandaban Videos y todo Y a mí Mi compañero del frente Me mandó Porque nosotros Estábamos aburridos Y nos mandábamos memes Y pelejabas por correo Y él me mandó esta canción Y todo el mundo estaba En la oficina Y yo Muy bien amigos ¿Qué te pareció? Bien, bien Son muy graciosos Son excelentes Son muy graciosos Son muy buenos Tocas seguir viendo Más de ellos Sí Gracias muchachos Yo no me acordaba Cómo se llamaban Lo que te digo Como fue hace tantos años No sabía cómo se llamaban Nada No sabía ni siquiera Que eran argentinos Nada, nada, nada X Llegó un correo Muy bien Oiga, estuvo muy chévere Me gustó Espectacular De verdad que sí Para hacer este tipo de humor De comedia Buenísimo Buenísimo muchachos Espero les haya gustado Que te dijéramos Al Luthier Si quieren más de ellos Pues reventemos este video Y recomiéndenos ahí Cual otro quiera que traigamos Y si ustedes nos recomiendan Yo le voy a mostrar a Gmail Siguiente a los Luthiers Porque son buenísimos Hagámosle Se les quiere chicos Chao, chao